Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis, estamos en la sesión del martes 24 de marzo, estamos en economía de primero de bachillerato, y sobre el apartado 11.4, que serían factores que permiten que los países desarrollen ventajas comparativas. Hay una serie de factores, luego cada uno de estos, como veréis, podrían romper otros tantos. Pero vamos a ocuparlos de esta manera para no hacerlo muy pesado. Lo primero de todo son que en algunos países hay diferencias climáticas que favorecen el que se están ventajas comparativas. Por ejemplo, en los países tropicales va a tener café, ciertos tipos de frutas que en otros lugares no se dan, y evidentemente como la tierra, los recursos y el clima lo permiten, no necesiten invernaderos que harían más caros los precios de este tipo de productos. Recordar lo que pasa, por ejemplo, y luego, desgraciadamente, el tipo de agravios que se producen, por ejemplo, en el tema del mar de plástico de Elegido, o la zona también de Pimentonera de Murcia, donde se está trayendo mano de obra casi en condiciones claves, por tres euros al día, y accionados en sitios inhabitables y sin ningún tipo de asociación. Pero bueno, desde el punto de vista de las condiciones climáticas, respecto a los productos de la alimentación, creo que os decía, aquellos lugares en los que el clima favorece cierto tipo de productos, que en otros sitios necesitarían, por ejemplo, de invernaderos, de abonos especiales, de cuidados muy eficientes, lo que eliminaría la ventaja comparativa y haría que los costes fuesen mucho más elevados. ¿Condiciones favorables para el turismo? Bueno, pues por un lado el tema de la sol y playa, como por ejemplo puede ser el sur de España, o las islas, o también las zonas tropicales, que atraen grandes recursos que, en el caso de España, os había dicho que permiten que la balanza de pagos que veremos en el final de este tema, o el siguiente, os había dicho, permiten equilibrar un poquitín la situación deficitaria, ¿no? Y también, bueno, pues climas extremos, pues por ejemplo, estoy pensando en situaciones de la zona de Laponia, la zona de la Tierra del Fuego, abajo en Chile y Argentina, que tienen un turismo especializado, ¿no? O un turismo de, bueno, pues de montaña, un turismo relacionado con los deportes de riesgo. Recordarles imágenes que se miran en el pasado del Mont Blanc, que parecía que había unos coles mayores que, vamos, que cuando hay una oferta de saldos en un centro comercial, ¿no? Que de hecho, los gobiernos se plantearon, y de hecho están haciendo este año, el frenar todo ese tipo de excursiones que parecían a la Meca, o peregrinaciones a Santiago, pero masífica es, ¿por qué? Y va a haber un montón de situaciones en las que había gente que incluso perdía la vida, ¿no? El siguiente sería, bueno, pues la dotación de energía y recursos naturales o factores productivos, también, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, en Canadá y Brasil tienen grandes zonas arbóreas que utilizan como recursos forestales, también reforestando, ¿no? Porque si arranquen los árboles que llegan a Geras de Bolsonaro, porque él y el amo de la Amazonia, y luego no repuebles y no reproduces la masa arbórea perdida, pues llegará un momento en que no respiremos y o nos hagamos dos plantes y hagamos la fotosíntesis por la noche o alguna cosa similar, o llegaremos a no tener aire respirable, ¿no? En el País Vasco se está utilizando, bueno, pues estos recursos arbóreos de una manera muy eficiente porque se estuvo durante los últimos 25 años del siglo pasado reforestando todo lo que era en los valles de la zona de Donosti, Bilbao también, que son zonas más montañosas, y el final de los, la cordillera vasca, el final de los picos de Europa, y, bueno, pues está, si vais por ahí en coche, por las autopistas, veis tanto a izquierda como a derecha grandes árboles, bueno, pues bosques de coníferas que lleven calidad de vida para el presente y para el futuro de las generaciones que tengan, ¿no? Por ejemplo, el caso de los países árabes, que tienen una gran cantidad de petróleo y gas natural, que, bueno, pues también en algunas situaciones lleven determinante de conflictos bélicos como las guerras del Golfo o las guerras comerciales que están ocurriendo un día sí y otro no entre Oriente y Occidente, ¿no? Y el caso de tener mano de obra abundante, asociado siempre a sueldos bajos, como pues el caso de la India, como pues el caso de, bueno, de Pakistán, en su momento China, lo que hace que los países y las empresas multinacionales que veremos luego lleven, externalicen o deslocalicen sus producciones y marchen, por ejemplo, del primer mundo y vayan al tercer mundo donde los sueldos son más baratos y, bueno, pues por eso decimos que todo bien de China, todo bien de India porque la mano de obra hay mucho más barata, ¿no? Se reducen mucho los costes laborales y en la verdad, bueno, pues hay una mayor ganancia de beneficios pacíficos de empresas multinacionales que se convierten en auténticos grupos de poder a nivel mundial que en algunos momentos ponen interpresidentes, ¿no? Diferencias en lo que sería el nivel tecnológico y importantísimo porque el tener buena tecnología te permite, bueno, pues tener mayor productividad de todos los factores productivos, lo que te hace también que tengas unos productos más competitivos y variados y eso determina que tengas también unos precios más baratos y es importantísimo, súper importante Entonces, ¿qué tenemos? Que si tienes buena tecnología vas a tener buenos productos, vas a tener buena variedad de productos y vas a conseguir ser, tener una mayor cuota de mercado pero vas a poder también lanzarte a el comercio internacional en mejores condiciones que si tu tecnología es mala Esto tiene una parte negativa que es lo que está relacionado con, por eso puse aquí lo de ojo lo que está relacionado con las relaciones centro-periferia que hay que tener en cuenta que la tecnología se fabrica en el primer mundo con unas condiciones climáticas, ambientales, etc. determinadas y cuando se venden a los países del tercer mundo esas condiciones climáticas son más extremas con lo que las maquinarias se deterioran primero como no tienen personal cualificado para repararles pues tienen que dejarles allí abandonarles y volver otra vez a comprar al primer mundo con lo que continuamente, esto sería una rueda de Sisyphus que hace que cada vez los países sean mucho más dependientes y crean una deuda mayor respecto al primer mundo y si no tienen personal cualificado para conseguir que esas máquinas o se desarrollen nuevas tecnologías pues esa brecha nunca se podrá superar lo que se llama relaciones centro-periferia, norte-sur, países ricos y caes pobres que veremos luego un poco más desarrollado en la epigrafía y llegamos a lo que os decía rasgos definitorios del comercio internacional esto sería lo que ocurre actualmente en el mundo referido al comercio internacional no vamos a hablar nada de la pandemia que estamos teniendo porque algunos están diciendo que sigue el resultado también de algún instrumento para hundir a una parte importante de los países que digamos son los capos del comercio internacional digamos en que terminen las cosas pero está claro que todas las guerras que hubo la historia fueron un producto de comercio de recursos económicos de condiciones más o menos favorables en el comercio internacional por ejemplo en Scruzales desde que el tema de ir desde España o los países de Europa a Cipango y Catay que eran China y Japón o la India también por la ruta de la seda que vivió Marco Polo bueno pues había que pasar por una tierra que era una tierra con reyes que eran miles que eran gente con un desarrollo intelectual igual o superior al de Occidente y que eran los árabes cuando pasaban los carabanes por ahí pues sus sultanes, los emires, los ejes pedían una especie de diezmos una especie de tributo por pasar por ahí delante claro, los egoístas, egocéntricos reyes de Europa y el Papa en el momento veían inviable tener que dejar una serie de caballos o de camellos o de carruajes como tributo entonces lanzaronse a lo que fue durante siglos liberar Tierra Santa lo mismo que la Primera Guerra Mundial lo mismo que la Primera Guerra Mundial lo mismo que la Guerra de Secesión Americana lo mismo que la Guerra Civil siempre fue por los recursos económicos y por tener trato y situaciones de favor en lo que fuese el comercio con otros colectivos a nivel local o a nivel mundial entonces estos rasgos el primero de ellos y lo que os decía antes la diferencia entre países ricos y países pobres los países ricos producen aparte de tecnología pues producen bienes y servicios de alto nivel tecnológico son los que se llaman productos manufacturados que son más caros que los productos que fabrican los países pobres que son todos los relacionados con el sector primario entre ellos los recursos naturales que como no tienen tecnología para extraerlos tienen que pedir a los países del primer mundo que los extraigan y que recauden menos de lo que podrían recaudar o deberían recaudar porque el uranio, el oro el gridio, lo que sea está debajo de su tierra pero son otros los que los traen entonces esa diferencia de precio entre productos tecnológicamente avanzados versus productos de primera necesidad o sector primario hace que la brecha sea mayor recordemos lo que habíamos dicho antes de la tecnología y la brecha se hace mucho más exponencial y parece que a los intentos de organismos internacionales ligados al comercio justo para que esta brecha se reduzca parece que va a ser muy difícil de que esto se ocurra si no hay un cambio de paradigma a nivel mundial esperemos a ver que pasa ahora a partir de la crisis del coronavirus y demás si no cambien las cosas pues esto mal va a ir y otra parte que es muy importante que era lo que os decía yo antes que son los protagonismos de las multinacionales actualmente una multinacional y una empresa que tiene una sede central matriz en un país determinado y luego tiene una serie de sucursales en otros países del resto del mundo lo que busca siempre son economías a escalas o sea lograr pues a medida que se produce más tener unos costes menores y tener mayor capacidad tecnológica tener unos costes menores y deslocalizar la producción pues a China a India o a no sé dónde porque tenemos mano de obra más barata o tenemos unos recursos naturales que nadie va a vigilar si los exfoliamos conviven como os digo con culturas formas de vida distintas políticas leyes etcétera que en muchas ocasiones intenten influir y modificar a su favor recordar el poder de cualquier multinacional en el tercer mundo o incluso en el primer mundo son elementos de gran poder actualmente son oligopolios políticos ligados a los grandes clubs que conocéis tanto el Bilderberg como el Club de Londres son capaces de poner y quitar presidentes poner y quitar no solo presidentes políticos sino presidentes de instituciones supuestamente internacionales que busquen el desarrollo igualitario y equitativo de los pueblos bueno esto sería lo referente a los factores y la realidad del comercio internacional factores de ventaja comparativa que había definido David Ricardo porque la ventaja absoluta de Adam Smith pues en algunos casos no permitía el que los países pudiesen comerciar en igualdad y condiciones y luego el último epígrafe el 11.5 pues lo que nos daría sería la realidad del comercio internacional mañana empezaremos o haremos un ejercicio sobre ventaja comparativa tarjeta absoluta o quizás trabajaremos con lo que y el proteccionismo lo que son las leyes autárquicas los tipos de aranceles que se pueden poner y el jueves sería la última sesión que incluso podríamos casi dar por terminado el tema y lanzarnos a la semana siguiente a lo que fuese el tema 15 que sería la balanza del pago ya os había comentado que seguramente dividiremos lo que es el comercio internacional con la balanza de pagos porque la balanza de pagos es un instrumento que se utiliza que los países tienen para contabilizar precisamente los flujos de salida y entrada de bienes y los flujos de salida y entrada de dinero por la compra y la venta de los bienes que necesitan o que son capaces de vender bueno espero que estéis bien ser serios con la cuarentena no la liar si necesitáis cualquier cosa debajo del vídeo si no me podéis mandar cualquier correo seguiré haciendo directos hacia las 9 y cuarto o media y media para vosotros y luego suelo hacer alguno a las 10 también para comentar un minutín la situación del día gracias por vuestra presencia un abrazo y hasta la siguiente gracias